Hola, Kimis. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy disfrutando la naturaleza con mis perros. Hoy vamos a aprender a hacer esta camiseta. ¿Les gusta? ¡Vamos a comenzar! Yo soy Ana Kim y esto es Ana Kim TV. ¡Vamos a divertirnos! ¡Suscríbete y activa la campanita! Kimis, antes que nada les quiero decir que forren su mesa con plástico y que se pongan su bata o ropa vieja. Hey, man, that's groovy. Los materiales son una rejilla, si tienes, una camiseta blanca que puedes usar una viejita que tengas en casa o una que encuentres en el super o en el mercado, una bolsa, agua, esta pintura que te puedes encontrar en internet que es polvo, le echas agua y ya se convierte en la pintura, liga. Liga, y guantes. Antes que nada, ponte tu bata o tu ropa vieja para no mancharte porque esto mancha un montón. Luego, nos vamos a poner nuestros guantes, pero les voy a decir un tip, soplenle y miren, te tardas mucho menos en ponértelo. Primero, llena tu bowl de agua. Luego, agarra tu camiseta y remojala. Y si está bien mojada, es momento de sacarla. Y exprímela. Yo ya rellené estas. Vamos a hacer unas juntas para que vean cómo se hace. Primero, agarra tu botellita, la destapas para que no esté tan difícil. Luego, la vamos a abrir. Y le echamos agua. Y quedó. Te recomiendo que lo agarres de la tapita y revuelvas para que se disuelva todo el polvo. Ya que tienes todas tus pinturas, agarra tu playera y extiéndela en la mesa. Después, lo que puedes hacer es marcas así y ves el centro de tu playera, agarras y empiezas a girar. Y pon tu mano para que se empiece a hacer como tipo caracol. Primero, pon tu playera encima de tu rejilla. Después, toma tres ligas y ponlas de la siguiente manera. La primera, extiéndela y ponla. Una, una la tienes que poner, fíjense. Una así, otra así y otra así o así. Al final, te voy a dejar un playlist con otros videos de tie-dye. Por ejemplo, uno de los polinesios. Ahora sí, fíjense, así me quedó a mí. Ahora sí. Primero, toma tus colores. Ahora sí. Lo que tenemos que hacer es, en este caso yo voy a agarrar el color rojo. Y tienes que pintar dos cachitos de color rojo. Bueno, del color que tú quieras. Luego, dos cachitos de otro color que tú quieras. Y estos dos colores que sobran, este rosita por ejemplo, yo lo voy a poner aquí. Y el morado, lo voy a poner acá. Y tienes que hacer lo mismo con el lado de atrás, pero por ejemplo, aquí yo tengo morado. Entonces, atrás, aquí mismo tengo que poner el morado. Aquí yo tengo el color naranja, entonces lo tengo que echar de ese mismo lado. Oigan, les voy a dar 10 segundos para que comenten si encontraron el elefante del anterior video. Para que se suscriban y para que le den like. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora sí, yo acabé con el color naranja, ahora acá, como ven, es azul. Entonces, tengo que echar el azul. Si quieren, pueden dejar algunas partes blancas. Así quedó mi camiseta. Para ver el resultado final, hay que meterla a nuestra bolsa mínimo ocho horas. Y los veo mañana para ver cómo quedó la mía. ¡Hola, Kimis! Bienvenidos a un nuevo día. Vamos a ver cómo quedó nuestra camiseta. Abran su bolsa. Y saquen su camiseta. Ahora, tienen que cortar las ligas con mucho cuidado de no cortarse ustedes. ¡Así quedó! A poco nos quedó Super Groovy. Después de quitarle las ligas, tienes que enjuagarla con agua fría. Y hasta que deje de salir pintura. Y después la vas a dejar secar. De preferencia que sean del sol. Cuídense mucho aquí, mis. Nos vemos la próxima semana. ¡Los quiero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.